Zona 21 de Guatemala. Un hecho armado se registró en la colonia Nuevo Amanecer ubicada en la zona 21 capitalina. En el lugar quedó fallecido un hombre que vestía playera negra, pantalón de tela beige y tenis blancos. La víctima se encontraba a la par de una motocicleta con placa 633 KFP y aparentemente estaba en el lugar junto a un compañero cuando fue atacado. La Policía Nacional Civil, tras escuchar las detonaciones de armas de fuego, dieron persecución a un hombre que huía del lugar de los hechos. Al interrogarlo, el detenido indicó que era acompañante del fallecido y dueño de la motocicleta ubicada en la escena del crimen. El joven Dilan Alexai Argueta Vázquez, de 23 años, relató que al observar a los sicarios, corrió para salvaguardar su vida. Los agentes buscaron en la base de datos de la Policía Nacional Civil y lograron identificar que el detenido contaba con antecedentes por el delito de hurto en 2021. Tras realizar un cateo, las autoridades localizaron escondido debajo del sillón de la motocicleta un arma de fuego. Por lo que el capturado fue enviado a torre de tribunales, señalado del delito de traslado ilegal de armas. Peritos del Ministerio Público acordonaron la escena del crimen donde se contabilizaron más de 20 casquillos de arma de fuego. Una hipótesis indica que el fallecido y el capturado se encontraban en el sector para cometer un asesinato. Sin embargo, nunca imaginaron que en ese mismo lugar, uno de ellos sería abatido y otro sería capturado. Las cámaras de seguridad instaladas en el sector serán de vital importancia para la investigación iniciada. Serán las autoridades competentes quienes averigüen el móvil del ataque. Ok.